Parodia, Capitán Arequipa Capitán Arequipa ¿O qué? Versus Pedro Castillo, golpe de estago ¿Esto no es Jeffar? ¿Esto fue lo que sucedió? ¡Oye, ya! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Me dobló, fe puta! ¡Ajuda! ¡Atimea, por favor! ¡Salvame! ¡Ajuda! 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 ¡Tengo que derrocar a Pedro Castillo! ¡Qué chucha, eh! ¡Tengo que hacerlo caer! ¡Deja de robarnos, Pedro! ¡Deja de robarnos! Otro viola, eh. ¡Enciéndete, Cosmos! ¡Ahora es un globulosito! ¡Vas a caer, Pedro! ¡Vas a caer! ¡El único que dejó de ser pobre en tu... ¡El único que dejó de ser pobre en un país rico! ¡Fuiste tú, Pedro! ¡Ya basta! ¡Yo! ¡El capitán de la equipa! ¡No! ¡Te voy a hacer pagar! ¡Te lanzo! ¡No! ¡No! ¡Qué diablos! ¡Esto es por todos los alequipeños! ¡Y por todos los pobres! ¿Eso dijo? ¡Yo! ¡Pankekyou! ¡Saringan! ¡Ironio! ¡No! 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 ¡Ay, qué viola, vea! ¡Ay, qué viola, vea! ¡Ay, qué bacán, vea! ¡Qué vino, qué vino! Cuando tu bloque está bien eléctrica y te quiere montarse por terceros... ¡Ay, se volvió vino, vea! Lo hizo genial, on. Es la de Jefer, gentecita, lo hizo genial. Todo venga, todo venga, hermano, a darle amor, compren chong y ternura. El legado del capitán Arequipa nunca morirá. ¡Hermano! ¿Era Jefer? A veces estaban diciendo, oye, hermanito, muchas gracias. Jefer, déjame decirte, hermano, que el legado del capitán Arequipa jamás morirá. ¡Nunca! ¡Nos vamos a rendir! ¡Nunca! ¡Oh, hermanito, le hiciste bacán, Jefer, hermano! ¡Piola! Jeferlandia, te mando 100 besitos en el anuel. Gracias, capitán Arequipa. Espero la continuación del anime para hacerle doblaje. Se puso buena la trama. Te veo en el evento del Sein Loco. Un abrazo. ¡Ay, me mojé! ¡Uy, finazo, hermano! ¡Nuevo en el efecto! ¡En el efecto! ¡En el evento! En este cumpleaños, en cada capo, se nota tu baja de humildad. Espérate, primero, primero lo primero, ¿ya? Porque está afectándome, está afectándome, este... No he tomado mis pastillas hoy día. Jefer, jefer, jefer. Hola, esto, espérate. Hola, este, sí, me presento, soy Stitch. Tienes cáncer, tienes cáncer. ¡Oye, no le digas así! Espérate, voy a, voy a, este, voy a a tomar... ¿Ahora qué quiere ese huevo? ¿Qué quiere? ¡Quítate! ¡Ha venido Jefer Gang! ¡Un saludito, hermano! ¡Agárrate ese huevo porque te voy a... ¡Contrólese, contrólese, por favor! Repita.